Teatro Latea presenta La Luz de un Cigarrillo, un drama comedia sobre una auténtica familia dominicana en Manhattan, batallando por el amor y el perdón. Escrita y dirigida por el escritor dominicano Marco Antonio Rodríguez, presentada en español con supertítulos en inglés. La Luz de un Cigarrillo, potente, divertida y conmovedora. La Luz de un Cigarrillo en el Teatro Latea. No se la pierda. Para boletos llame al 212-529-1948, 212-529-1948 o visite smartix.com.